La vuelta con cuidado, lo saca y también lo saca. ...disfrutando del día. Ahora, si estáis sentaditos y sentaditas todas, muy cómodos, pues, escucháis un plato. En primer lugar, presentaros a don Antonio Bautista. Don Antonio, que nos acompaña en este viaje, profesor también de Ciencias Sociales, de Historia. Ha estado muchísimos años en el Instituto de Chochina. Lo que pasa es que se jubiló. Se jubiló hace cuatro años y pico. Entonces, por ese motivo no lo conocéis. Cuando vosotros llegasteis al Instituto, él ya se había jubilado. Se ajustó. Aquel verano, él se jubiló un verano y nosotros entrasteis el curso siguiente. Por eso no lo conocéis. Si hay algún repetidor o repetidor, igual se acuerdan. El curso, si no me equivoco, 2006-2007 fue el último compañero de Instituto. Muy conocido del tema de la historia, por supuesto, que nos va a ayudar en la investigación. Bueno, hemos llegado a Mérida, y estamos sentados en el Amfiteatro Romano de Mérida. ¿Qué es un anfiteatro? Un anfiteatro es un espacio, digamos, lúdico para el disfrute de los ciudadanos romanos. Pero antes de hablar del anfiteatro, me voy a permitir que os presente la ciudad de Mérida. Antes. La ciudad de Mérida es una ciudad de fundación romana. ¿Cómo la llamaron los romanos? Normalmente su fundación. Se llamaba Emérica. Y se fundó para la instalación, para el asentamiento, mejor dicho, de los soldados licenciados de dos legiones romanas. La legión, la legión, quinta, Alondra, con soldados procedentes de la Galia. La Galia, transaltina. Allí han luchado, se asentaron. Y la otra, la décima, Gemina Femini, que tenía, por cierto, como emblema un toro. La quinta tenía como emblema un elefante. Eran soldados del norte de Italia, porque los que conservaban la Galia. También habían estado luchando en Galia, en Hispania... Me salió ciento y algo. Cuenta y poco. Un saludo. Muy bien... Eso trae mucho, las costas structuras Femini... ¿Qué hablas? ¡Sí, qué hablas! Rápido Lleves! ¡Socadas! ¡Labada! Han recuerdo. Estamos List.... ¡Gracias! 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 Obviamente, habéis visto alguna foto de este monumento. Seguramente, porque vendrá o en algún libro de sociales o de cultura clásica o de latín... Es uno de los grandes monumentos de la arquitectura romana, española y universal. En el tema universal, me estoy refiriendo a la cuenca mediterránea, que es donde los romanos, digamos, construyeron. Es donde se instaló su imperio, ¿no? Este es el Teatro Romano de Medio. Como veis, está muy bien instalado dentro de lo que cabe. Miréis, bueno, es que esto es una piedra. Esto es una especie de chapa. Sí, es una especie de chapa. Pero, al fin y al cabo, nos han dado una idea de cómo debería de estar en su momento, solo que sustituyendo la chapa por la piedra. Y es que este monumento se sigue utilizando en la actualidad. Sigue, digamos, utilizándose como espacio escénico, como teatro. Desde hace, una serie de personajes que hacen de coro, a la presentación. En ese espacio semicircular, la orquesta, un punto, una escena, que tenemos enfrente, que es, digamos, el escenario del teatro, donde se mueven los actores. Tanto el graderío, la cabea, como en la orquesta para el coro, son semicirculares. Semicircular. Para cerrar el espacio, se da a la escena. Con respecto a la cabea, al graderío, al igual que el anfiteatro, se dividía en tres sectores, donde se sentaría la gente en función de su categoría social. Los más ricos abajo, las clases medias en medio, y los más pobres, los plebeyos de menos posibilidades en la parte de arriba. Se llama el ánimo. Las estatuas son copias, copias, no son originales, copias de unos originales que están en el Museo de Arte Romano. Alguien preguntaba, Juan Carlos, del Museo. Es el Museo Nacional de Arte Romano. MNRE. Es el más importante museo que existe en España, destinado a la época romana. Lagón Madrid está el Arqueológico Nacional, donde hay restos, los anteriores, incluso posteriores, a la España romana. Pero de Roma a Roma, es el más importante. El CNM. El jefe supremo. Aquí los dos enmarcados con C en medio. Venga, ya está. Tírale. Ya nos podemos cortar la cara de la tía 20 y bien, de la tía 20 y bien, porque sus columnas se utilizaron como pilares de un palacio renacentista del siglo XVI. Si os des cuenta, la parte de la cabecera del templo no es romana. No es romana, aquella colmita, aquello barco rebajado. Eso es cristiano, el siglo XVI. O sea, cómo un templo romano se utiliza como estructura de un edificio posterior. Un templo que es del siglo I, el siglo I, luego en el siglo XVI, es reutilizado. Bueno, que gracias a ello se ha podido conservar. Hay un templo que tiene seis colinas. En este plan, ¡Suscríbete! En este plan no te va a ponerte la forma de la tía 20. En este plan no te va a poner de un hombre en el siglo XVI. Vamos, haz una foto a mi profesora, venga, pero movimientos rápidos aquí, venga, un giro ahora, un volcón. Otro giro, otro giro. Otro giro. Venga, todo encima de Bea, todo encima de Bea, todo encima de Bea, todo encima de Bea. El jugamiento no me gustó mucho. No, 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 no. En cambio, aquellos dos y aquellos tres de arriba son un parque nominales. Por el detenido de la abril. 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 Por el detenido de la abril.